Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urfano TV, donde encuentras lo más urfano. Amigos, quiero ser muy honesta con ustedes. Hay algo que no me está dejando dormir, conciliar, no sé, como mi paz, mi calma. Yo solo soy una persona que no me gusta arrepentirme de nada de lo que hago. Por eso tardo mucho como eligiendo o decidiendo ciertas cosas porque no me gusta arrepentirme y me gusta cometer mis propios errores y me gusta aprender y demás. Ay, no sé, es que de verdad me siento, me siento muy rara porque no puedo evitar estar pensando en un montón de cosas. Y básicamente me quiero disculpar enormemente con una persona, me siento mal, a mí me gusta apoyar a las mujeres, me gusta. Y siento que, no, no sé, o sea, sé que la regué horrible. Hace un tiempo me mandaron de trabajo a un viaje para hacer una entrevista. Yo en ese momento no sabía realmente de qué se trataba la cosa, no conocía mucho este medio, iba comenzando y... Pues nada, habían muchas cosas duras con las que yo me enfrentaba día con día. Tenía un hijo que se cara adelante, un trabajo en el cual me estaba yendo bien. Y no sé, de verdad, no sé ni por dónde empezar. El punto es que creo que yo no sabía, y ahorita me están cayendo como un montón de veintes, yo realmente no sabía qué es la manipulación, ¿saben? A mí me pasó algo muy raro cuando entré a trabajar a Bada porque, pues bueno, estaba conociendo un mundo nuevo para mí que no conocía. Y en cierta manera ahora me estoy dando cuenta, me están viniendo como flashes así de recuerdos de cosas. Y la realidad es que, imagínense qué cara pusieron todos cuando yo dije que no sabía quién era Pantoja, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, por el hecho de estar haciendo contenido para internet y que me denominaran youtuber, pues sentí esa responsabilidad, ¿no? En esa empresa realmente sí nos hacían como, es que no sé si admirar o querer llegar a ser como alguien o nos comparaban mucho con alguien. No lo sé, no sé realmente qué fue lo que era. Pero sí recuerdo que, no sé ni en qué momento, ¿no? Yo, me gustaban, ¿no? Las canciones de Pantoja y me parecía muy padre todo lo que hacía. Y de verdad, o sea, a mí en esa empresa, todo, todo eran maravillas. O sea, todo era como, no sé. O sea, todo lo que él hacía era perfecto, ¿no? O sea, cualquier cosa que nosotros hacíamos era como que estaba mal. Y bueno, el punto es que no me había dado cuenta de eso. Me acabo de dar cuenta y creo que ahí ha entrado como la manipulación en muchas maneras. Que a veces uno ni siquiera se da cuenta de cómo, pero te meten cosas, ¿no? Entonces, me mandaron a hacer una entrevista para apoyar a esta persona. No me di, no me di lo que estaba haciendo, no le tomé importancia. Para mí solamente era hacer una entrevista y ya no pensé en las repercusiones que eso podía tener. No sabía qué tan importante eran ese tipo de cosas para una persona en ese momento. No me cuenta y me siento súper mal. De verdad. Evidentemente, ahora caigo en que esa entrevista era para desprestigiar a Kenny. Y no quiero ni imaginar lo difícil que fue en su momento para ella enfrentarse a todo esto. Y lo siento mucho, Kenny. De verdad, no. Es que me siento muy mal. Yo sé que ya nos hemos visto y hasta ahorita me cayó la gente, te lo prometo. Que no, no, no lo había pensado. En cuánto podía eso afectar. En cuánto me estaba como metiendo en la vida de alguien que yo ni conocía, ni sabía qué onda. Y me quiero disculpar. Quiero pedir perdón porque no me porté como una mujer que debe apoyar a otra porque no investigué, no cuestioné nada. Simplemente acaté una instrucción que se me había dado. Y sí, o sea, yo recuerdo que fui, pues, con las esposas, ¿no? Y la verdad, yo no tengo nada en contra de esa mujer. Al contrario, también, o sea, me contó su historia y la entiendo. Y de verdad, como mujeres, yo creo que estamos para apoyarnos. Y de verdad, o sea, qué calidad de mujer. O sea, me consta que, de todas las maneras, porque yo también lo intenté, o sea, intentábamos sacar algo negativo en esa entrevista, ¿sabe? Acercar mal a una persona. Y, pues, bueno, no, no, no encontrábamos la manera, ¿no? Evidentemente, esa entrevista, pues, se editó un montón. Porque créanme que en todo el tiempo que duró esa entrevista, realmente, Kenia nunca quedó mal. Al contrario, o sea, parecía ella una víctima. A cómo contaban ellos las cosas. Y, bueno, la edición siempre hace magia, ¿no? Pero, de verdad, aunque, pues, Noemí en ese momento haya tenido como la presión de estas personas, mi presión. Porque yo también quería sacarle cosas. Realmente no dijo nada que no fuera cierto. Yo en ese momento dije, ah, pues, va a ser un papá como cualquier otro, ¿no? Que no se hace responsable, que no le da dinero y, pues, por ahí vamos a atacar y no sé qué. Y, bueno, ni siquiera era eso, ¿no? Me siento bien mal por haberme prestado para eso en ese momento. Me doy cuenta de que Kenia estaba intentando zafarse de algo. Que si cualquier persona está en una situación así, qué fregón, qué fregón que tenga los ovarios para enfrentarse a todo el mundo para luchar por sus convicciones. Creo que es un ejemplo de mujer. Creo que muchas mujeres deberíamos ser así. Y por eso me siento tan mal en este momento. Porque, de verdad, me puse a pensar. Y con todo esto que está pasando... Y sí, fui muy estúpida. Fui muy, muy, muy estúpida. Y lo siento, Kenia. Te quiero pedir una disculpa públicamente en este momento. Por haber intentado... Por haber intentado... Por sumarme a eso. Por querer ser parte de eso. Porque era lo que a mí me decían que era lo correcto. Y yo quería estar bien. Con cierto hecho, quería estar bien. Quería hacer mi trabajo. O sea... Si yo le hubiera llegado a sacar algo, no sé, a mí, algo que hubiera dejado mal a la caña, yo hubiera hecho muy bien mi trabajo. Me explico. Entonces, me quiero disculpar. Porque me imagino lo difícil que me hubiera sido para ti enfrentarte a todo esto. Perdón. Perdón, Kenia. Es lo único que quería decir. Lo siento. Me siento muy mal. De verdad, me siento muy mal como mujer en este momento. Perdón. Y es lo único que tengo que decir. Oye, que lo que te quiere ganar, una caja de mascarilla, una caja de guantes y un sanitizer. Manitos limpias. Y te lo entrego personalmente si está aquí en Nueva York. Lo único que tienes que hacer es seguir la página de Somos. Y mañana voy a sacar cinco ganadores de los mismos seguidores que sigan la página. Me voy a entrar y voy a escoger cinco. Para regalarle a cada uno una caja de mascarilla, una caja de guantes y un sanitizer de lo grande. Ya lo saben. Estamos activos. Todos somos, somos.